Quedaba un secreto en la temporada y lo filtró Pokémon GO Japón. ¡Veamos! Y han escuchado bien, esta vez es cortesía de nuestros amigos de Japón esta información porque tengo que decir, en ningún otro lado, ningún otro cuenta oficial ha publicado esto pero tomen en cuenta, esta es una cuenta oficial, así que no se lo tomen a la ligera y vean que todavía está puesto el post, por lo que me hace pensar que no es un error, ¿ok? Así que ojo con eso. ¿Qué es lo que pusieron? Vamos a ver el gráfico directamente y hablar sobre ello La parte 1 de este gráfico, lo que nos muestra básicamente, y aquí se va a cargar, gracias, gracias Lo que nos muestra primero es, ¿qué se quita? Es, vamos, chinchado tú puedes, ahí está, chinchado Eso es la hora destacada del día de hoy, que tenemos doble caramelo por transferencia que eso es bastante bueno de aprovechar, tenemos el evento de Tadbulb que empezó también el día de hoy Aquí pueden ver que dicen las fechas y demás, luego tenemos la hora legendaria de Genesec Ellos están haciendo su propio resumen semanal, es curioso que después de que alguien que empezó a hacer resumen semanales todo el mundo se le puso la fiebre del resumen semanal Ok Luego tenemos en la otra página, tenemos más detalles adicionales Dígase Virision, que llega del 9 de noviembre al 16 de noviembre Luego tenemos Garchomp, que tenemos el Ray Day de Garchomp, específicamente el 11 de noviembre de 2 a 5 pm Y finalmente, Garchomp, momento Garchomp, de nuevo desde el 12 de noviembre al 16 de noviembre Esta es la cosa, esto no lo sabíamos hasta ahora Y la razón por la que remarco tanto esto es porque según Es más, vamos a ver el gráfico oficial de esto Si ustedes se fijan aquí en las incursiones En las mega incursiones, dice que del 12 al 16 de noviembre es una mega misteriosa Que no sabemos cuál es Y el rumor que andaba por ahí, que ha tenido todo correcto y no se ha equivocado en nada ese rumor hasta ahora Es que Galeid era la otra mega que salía también este mes Y claramente el resto del mes ya estaría ocupado por Mega Kangaskhan Por lo que ya no entra más Galeid en ningún lado ¿Qué pasó ahí? Y es una muy buena pregunta Lo curioso es que como les digo, el rumor que empezó a traer esta información inicial De las cosas de las megas y demás Efectivamente no ha fallado en nada hasta ahora Hasta ahora con lo de Galeid Así que no sé, dato curioso y cosa interesante De pronto Nianticamp tal vez cambió de opinión de lo que querían hacer con la mega Y decidieron poner a Galeid más adelante con la próxima season que va hacia el tour vecino Y dejar Garchomp un poquito más Entonces, ¿qué afecta esto realmente? Pues bueno, varias cosas Esto hace que el Ray Day ya no sea el único lugar ahorita de una vez Donde conseguir a Mega Garchomp Si es que esto se mantiene Quiero reiterar que esto no lo puedo considerar todavía completamente correcto Y yo sé que esto es una cuenta oficial Pero muchas veces los gráficos que han puesto han tenido algún error o alguna cosa La persona, el diseñador gráfico de esto pudo haber asumido que Oh, la mega siguiente es Garchomp Digo, estás debutando ahí No lo sé Así que por si acaso, tómenlo con ese escepticismo bajo Eso sí, bajo Porque no lo han eliminado Porque ya lo hubieran eliminado hace rato Y está aquí hace varias horas Así que eso es importante Pero bueno, ¿qué afecta esto? El único lugar no va a ser el Ray Day Esto le sirve a la gente que por ejemplo No tenga chance de jugar del todo el Ray Day Ni entrar al juego Ni mucho menos durante ninguna de las horas de ese día Que a partir del 12 y hasta el 16 Tengan algunas oportunidades para batallarlo Más porque Mega Garchomp no necesita grupos tan grandes Y sí, vamos a tener una guía aquí De cómo derrotarlo fácilmente y tal Vídeo bastante interesante Se los digo Spoilers, es bastante bueno Así que les invito a ver eso más adelante En estos días, tal vez mañana De hecho puede que esté ese video Pero fuera de eso También incluye Por ejemplo A la gente que quiera farmearlo de verdad Puede farmear las gratuitas del día sábado Y luego los gratuitos del 12 al 16 Es un montón más posible Que conseguir de Mega Energía De buscar el Shiny De buscar XL Todo ese tipo de rollos Además Esto le quita interés al Ray Day Para muchas personas estoy seguro Que van a decir que sí directamente Pero les voy a ser honesto Hay varios factores importantes El Ray Day también tiene Una mayor probabilidad de Shiny Es como uno en diez Lo que suelen tener estos Ray Days Así que es un mucho mayor chance De conseguir un Shiny directo ahí Además que encontrarse Un Garchem Shiny directo Es bastante interesante A pesar de que claro Gible ya te uso Community y demás Pero bueno Eso está bien Siguiente cosa La mayor probabilidad de caramelos raros XL Y además Todo el rollo Que incluye el ticket adicional Que uno puede conseguir del evento Todo eso es específico Del Ray Day Y no es algo que vaya a estar Del 12 al 16 Y además El momento Y el estreno ¿Por qué digo que eso Tiene algún grado de importancia? Porque es el momento En el que debuta Es durante un Ray Day Y todo el mundo Va a estar jugando específicamente O mucha gente Va a querer ir a jugar El Ray Day específicamente Para aprovechar La oleada de gente Que va a estar jugándolo Y ganar más fácil Poder jugar más Etcétera Ese tipo de momentum ¿Sabe? De momento en el tiempo Es importante de aprovechar Porque es mucho más sencillo De salir de las raids De poder conseguir Esa mega energía De time Es facilita El aprovechamiento de las cosas Para mucha gente La comunidad no se junta Todos los días Del 12 al 16 necesariamente ¿Saben? Como para aprovechar A diferencia del día Del Ray Day específicamente Y las horas del Ray Day Así que sigue habiendo Puntos de interés Si es que fuese Garchomp Lo que se mantiene ahí Pero bueno Es lo que tengo que decir por ahora Estamos en pendientes A ver si con el anuncio De la Fashion Week Confirman adicionalmente Que venga Garchomp O agregan algún tipo De corrección a esto Y Mega Galate Si fue cierto al final o no No lo sé de momento Pero bueno Por lo pronto Cancelado Mega Galate Pero aprobado Más Mega Garchomp Que tampoco es que sea algo malo Sinceramente Nos vemos con más Próximo episodio Y la próxima Bye bye I got nothing more to lose Recover your eyes This one's for you They say you have to live to learn Maybe that's why I question burn I got news for you I'm jumping up Killing my trouble Killing my trouble I got nothing more to lose I got nothing more to lose I got nothing more to lose You may 25%